Muy de mañana la luz toca tu ventana y la tele se enciende y acapara tu mirada Un hola muy temprano te despiertan los sentidos Honduras conectada en un solo latido Información y diversión, hola Honduras Buenos días, qué placer saludarles en esta hermosa mañana arribando ya prácticamente al fin de semana en este lindo jueves Gracias por permitirnos llegar hasta su casa, estamos listos aquí en Hola Honduras junto a Alejandra Rivera para informarles Ale, buenos días, ¿cómo está? Buenos días Ruth, buenos días Honduras, gracias por acompañarnos esta mañana de jueves, para muchos es viernes chiquito Estamos felices y contentos de que usted nos deje entrar hasta sus hogares, una nueva jornada informativa Y de inmediato invitarle que se quede conectado a través de todas las plataformas digitales para que se mantenga informado De inmediato iniciamos con las informaciones Tras el caos que ocasionan los barristas, diferentes autoridades están proponiendo poner mano dura en los estadios del país como solución Además, tras el rebose de las represas, disminuirán los racionamientos de agua en barrios y colonias de la capital En tanto, se mantienen alerta amarilla y verde para los 18 departamentos del territorio hondureño Asimismo, el Banco Mundial anuncia un crédito de 800 millones de dólares para reperfilar la elevada deuda externa que tiene Honduras Y en el plano internacional, siguen sumando muertos y desaparecidos por el huracán que hay en México Esta y más informaciones aquí en Hola Honduras Es lamentable, los jóvenes de nuestro país, muchos de ellos por lo menos se han perdido Prueba de ello es el hecho que se registró recientemente en el estadio en San Pedro Sula Donde un aficionado habría agredido a una policía Esto le costó la vida Alrededor de ello hay muchas dudas Veamos el tal vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los lamentables hechos que se expusieron ante el mundo la pasada semana en el estadio olímpico de San Pedro Sula Y que terminó con la vida de un joven barrista Es la realidad de una sociedad que sigue en decadencia Las barras de fútbol se han salido de control Y los criminalistas creen que la única manera de solventarlo Es aplicando mano dura y castigos ejemplares Para evitar tanto luto de jóvenes a nivel nacional Miren, tienen que aplicar la ley Y punto no, eso se llama vandalismo Es delincuencial Personas que atrapen, que lo condenen, que lo metan preso Hombre, pero aquí es una cobardía que tienen las autoridades Para proceder contra estos jóvenes Que hacen como les da la gana Ahí están las leyes Que procedan Que los juzguen Y los encarcelen Va a ver Cuando metan unos 200 presos A ver si van a seguir chingando Por otra parte, para este sociólogo El problema radica por las pocas oportunidades laborales Que tienen los jóvenes en el país Ya que sin dinero Estos muchachos buscan sustento para sus vidas Rebajándose a integrar estructuras criminales Que solo resultan con sus vidas En las cárceles o abatidos por las autoridades Utilizan el escenario No como un aficionado Sino como un delincuente que se filtró Para ensuciar una acción tan bonita como es el deporte Por lo tanto, yo creo que aquí tiene que replantearse La autoridad municipal Y por ende las autoridades Que realmente no se debe permitir Que estos grupos organizados ingresen a los estadios Se vuelven un zafarrancho Se vuelven una violencia Ahuyentando a los aficionados Quienes salen perjudicados Principalmente son los equipos Y eso lamentablemente trae consecuencias Porque hay muertos Porque hay violencia Porque hay una mala imagen Que le estamos dando al mundo Las barras de fútbol siguen siendo vistas Como violentas y peligrosas Prueba de ello son las decisiones Tomadas por las autoridades municipales De no prestar los inmuebles deportivos Si los equipos como Olimpia Real España Motagua Y Maratón No cumplen con las medidas de seguridad Para identificar a los antisociales Y siempre en este mismo tema Gran polémica y diversas opiniones Ha generado el asesinato Del joven barrista del Real España Que perdió la vida En un enfrentamiento Con agentes policiales Y supuestos miembros De la Mara MS-13 En un enfrentamiento armado Entre agentes y miembros De la MS Falleció el aficionado Del Real España Wilson Ariel Pérez Quien era buscado Por haber agredido A una oficial De la Policía Nacional Confirmaron Las autoridades De dicha institución El incidente de ayer Como estamos leyendo En el comunicado Se dio con elementos De la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas En un enfrentamiento Lamentablemente Salió una persona herida Allá en el hospital Pues falleció Desgraciadamente Este incidente Resulta Fallecido La persona Que se vio involucrada En los incidentes violentos En el estadio En el marco De la final El equipo Que andaba ahí Haciendo diligencias Investigativas Sobre la MS-13 Y cuando Bueno Identificaron El vehículo policial Fueron Recibidos A balazos Hay un Miembro de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas Que recibió un balazo En el pecho Afortunadamente Él portaba Su chaleco Antibales Y todavía está En observación En el hospital Los familiares De Wilson Ante esto Aseguraron Que el joven No pertenecía A ninguna estructura Criminal Y que pretendía Entregarse A las autoridades Yo digo Que él Si hubiese entregado Que si cometió La falta Que la pagara Pero no con la vida Tal vez Como todo ser humano Que cometió Un error Se equivocó El hecho Se registró En la colonia Bellavista De San Pedro Sula En horas De la noche De ayer Se pone Una camisa Que realmente Lo diferenciaba De todo mundo En el estadio Entonces Hasta partir De ahí Realmente Wilson A pesar De los dos Errores Que había cometido En la cancha Y en las gradas Y nosotros Creíamos Que era Beneficioso Salvaguardarle Su vida Su seguridad Y un debido Proceso En los tribunales De la república Expertos En el área Criminal Son del criterio Que esta muerte Debe de ser Investigada Y llegar al fondo De lo que Realmente Ocurrió Yo creo Que esta investigación De la muerte De este chico No debe estar En manos De la policía Debe pasar A manos De la ATIC Que sean ellos Que sea el MP Los que investiguen Realmente Lo que ocurrió Con este acto Donde pierde La vida Este chico Que lamentablemente Pues pagó De una forma Muy cruel Un acto Producto De una emoción En ese momento Cabe señalar Que por este joven La policía nacional Había ofrecido Una recompensa De 100 mil empiras Para poder ubicarlo Con imágenes De Denis Velázquez Para Impacto BTV Les informó Walter Pérez Y tal parece Que la capital Está paralizada Y no lo decimos Precisamente Por temas económicos En esta ocasión Hablamos de la infraestructura Si usted no se ha dado cuenta Ya son más de 15 obras Las que no fueron concluidas Por la administración anterior Y la actual Tampoco ha continuado Con las mismas Esto representa Un verdadero peligro Pero además Un gasto Para el bolsillo De los hondureños Cada vez que usted se dirige Hacia sus labores cotidianas Se encuentra con el desagradable tráfico Que día a día Se agudiza Lo que genera Un gasto mayor De combustible Y en las últimas semanas Otro factor Que contribuye A un congestionamiento Vehicular Son las obras Inconclusas En la capital Según reportes De las autoridades Municipales En Tegucigalpa No hay un informe Preciso De cuántas obras Están sin finalizar Ya esas obras Han sido aprobadas Por el Congreso Nacional La semana pasada Pasan ahora Al poder ejecutivo Para que tengan su sanción Y después de inmediato Vuelven a su ejecución Normal Solo falta La firma de la Presidenta Para que nosotros Podamos ejecutar Acciones administrativas Y poder requerir A las empresas Que sigan con los contratos Ahora La pregunta Que todos los hondureños Se hacen Al ver proyectos inconclusos Es dónde está La inversión monetaria Ya que se firmó Un contrato Y todo indica Que el dinero Desapareció Y hoy Las edificaciones Están paralizadas Todavía tengo mi duda Es por qué han iniciado Ese proyecto No lo veo determinado Y también me preocupa Porque no sé Si al hacer este proyecto O puente aéreo Irán a quitar Este puente peatonal Que la verdad Es muy importante Y muy necesario Para los niños De la escuela Los niños que vienen Por la tarde Al colegio también Si usted puede ver Toda esa piedra Esa grava que se ve ahí A veces quita la visibilidad Muchos vehículos Y recordemos Que en este tramo Siempre hay niños A esta hora Sin embargo El impacto económico Que representa Para el país Es incalculable Aseguran economistas Debido a que Se estaría generando Un doble gasto Para concluir las obras Y por último La inversión en Honduras Se vería limitada Debido a su mala imagen ¿A dónde están los fondos? Entonces ahí viene El tercer impacto El impacto es En las finanzas del Estado Porque el Estado Para poder asumir Esas deudas Y cumplir esas obras Va a tener Que buscar dinero De sus recaudaciones Es decir Del erario público O vía otros préstamos Entonces ahí es donde Se duplica El costo de estas obras Tramos carreteros Pasos a desnivel El Trans 450 Es una de las obras Interminables Que el alcalde anterior No pudo culminar Es por eso Que esto representa Un problema para el país Con imágenes De Walter Pérez Para Impacto BTV Alejandra Torres Una gran responsabilidad Tiene el actual Alcalde de la capital Jorge Aldana Para poder concluir Estas obras Que no se finalizaron Y algunas Que se han iniciado Y van muy lentas En la capital Por lo cual Pues Se arma ese tremendo Tráfico vehicular En la capital En horas de la tarde Noche Como también En horas de la mañana Y siempre en temas En torno a la capital De la república Las lluvias Que han caído En los últimos días Precisamente En Francisco Morazán Han pues Evolucionado De manera positiva Para las represas Esto porque Los capitalinos Ya no sufriremos Por el racionamiento De agua Tanto en barrios Y colonias De la capital Después de varios meses Sufriendo racionamientos De agua potable Miles de pobladores De barrios Y colonias De la capital Comenzarán a obtener Con mayor prontitud Del servicio Del vital líquido Tras el rebose Que existe En la represa Los laureles Todo ciudadano Toda vivienda De Tegucigalpa Y Comayagüela Que tiene conexión Formal al sistema De agua potable Todos ellos Estarán experimentando Una mejoría Sustancial En el suministro De agua De cada siete días Que lo estábamos haciendo Lo hemos reducido A cinco días El agua va a ser El servicio de agua Va a llegar más seguido En términos gruesos Alrededor de unos 800 mil personas Tienen Tienen conexión Al sistema Sin embargo Representantes De las juntas De agua Lamentan Que en la capital Más de 500 mil Personas No tienen acceso A este servicio Nosotros Aparte De las 280 Colonias Que son las que Se han estado Verdad Que no reciben Agua del sana Pues Y de las que Estamos Verdad Beneficiando De este servicio El 40 El 40% De esa población No ha estado Recibiendo Este servicio Precisamente Las que están Ubicadas En las partes Altas De la De la geografía De la capital Por la simple Y sencilla razón De que Dichas colonias Se quedan Sin este servicio Porque la poca agua Que ha estado llegando Se queda en las partes Bajas Se prevé Que dentro de unos años Se construirá Una nueva represa Que beneficiará A un 25% De los capitalinos Con las imágenes De Jesús Sánchez Les informó Janet Flores 6 de la mañana Con 15 minutos Y seguimos Informándoles En esta ocasión A través de la portada De Hola Honduras De inmediato Le damos a conocer Cuáles son los principales Titulares que hemos Destacado esta mañana Aquí en Hola Honduras Y algo que nos tiene Por supuesto Bastante alarmados A todos los hondureños Es la confirmación De que se está Investigando un caso De viruela del mono En Costa Rica Así lo destacamos Cada vez más cerca De Honduras Costa Rica Ha confirmado Que están investigando La presencia De un caso De viruela del mono Estamos prácticamente A contrarreloj Para poder enfrentar Esta nueva crisis Sanitaria Que está azotando A la región Además destacamos Repuntan los casos De la COVID-19 Este virus No se ha ido Del país Existe un repunte De casos De COVID-19 También destacamos 80 mil hectáreas De bosque Se pierden En el verano En la temporada De verano Se registraron Mil incendios forestales A nivel nacional Donde se perdieron 80 mil hectáreas De bosque Así como las afectaciones De 25 microcuencas Destacamos también Esta mañana Mantienen alerta amarilla Y verde Para los 18 departamentos La comisión permanente De contingentes Mediante las evaluaciones Y la construcción De las lluvias Emitió alerta amarilla En cinco departamentos Y alerta verde Para otras nueve Y ya se registran Lamentablemente Cinco fallecidos Debido al colapso De estructuras La mayoría Se han registrado En la zona norte Del país Así las cosas Y los principales titulares Esta mañana Aquí en Hola Honduras Cumplimos con una pausa Enseguida tenemos Más noticias Así que no nos cambien Llega el momento De hacer una pausa comercial Pero a retornar Preocupación Repuntan los casos De COVID-19 En nuestro país ¡Suscríbete! Continuamos informándoles Esta mañana A través de Hola Honduras Ya la comisión Permanente De contingentes Actualizó La alerta Que existe En el país Esto por las lluvias Han confirmado Que son cinco departamentos Incluyendo Francisco Morazán Y Cortés Que mantienen Alerta amarilla Mientras tanto Otros nueve departamentos Se mantienen En alerta verde Cinco departamentos En alerta amarilla De los cuales tenemos Cortés Santa Bárbara Lloro Francisco Morazán Y Olancho Y en este sentido También hay Nueve departamentos Que ya se han alertado ¿Verdad? Con alerta verde Que son En este caso Copán O Cotepeque Lempira Intibucaco Mayagua La Paz Valle Choluteca Y El Paraíso Cabe mencionar A la población En general ¿Verdad? Que Copeco Ha estado generando Lo que son los pronósticos Emitiendo las alertas Y esto como Un sistema de alerta Temprana Para que la población Pueda generar Todas esas acciones Preventivas En este caso Que eviten La incidencia Lamentablemente Pues a esta fecha Podríamos decir Que ya desde mayo ¿Verdad? Desde la temporada ciclónica A esta fecha Tenemos la muerte De cinco personas Tres de ellas Que sucedieron Prácticamente la semana Pasada En la entrada De la onda tropical Y en este momento ¿Verdad? Que ya tenemos El fallecimiento De dos personas Una niña Que lamentablemente Falleció ¿Verdad? En San Pedro Sula Y tras los remanentes De Agata Se ha debilitado Después de tocar tierra En el sur de México Como huracán De categoría dos Este lunes Luego de degradarse A tormenta tropical El sistema Ahora se ha convertido En una depresión tropical Mientras continúa Moviéndose tierra Adentro del país Según el Centro Nacional De Huracanes De acuerdo al reporte De la entidad Agata Registró Vientos máximos Sostenidos De al menos 56 kilómetros Por hora Sin embargo Hay probabilidad O posibilidad De fuertes lluvias Inundaciones repentinas Y deslizamientos De tierra Por el sistema Durante un periodo De 24 horas Lo que llama poderosamente La atención Es que esos remanentes Que ha dejado Agata Específicamente En el Atlántico Podría dar pie A que se forme Un nuevo huracán Es decir Se podría intensificar Convirtiéndose En el primer huracán De la temporada ciclónica 2022 En el Atlántico Llamado Alex Así que estamos Muy atentos Porque Agata Ha dejado fuertes Remanentes En el Atlántico Lo cual podría estar Generando presencia De lluvias No solo en México Sino que también Alerta a Florida En dado caso De que estos remanentes De Agata Puedan convertirse Reitero En el primer huracán En el Atlántico Llamado Alex Estaremos muy atentos Ante los boletines Que emita la NOA El Centro Nacional De Huracanes De los Estados Unidos Ante esto Que podría estarse formando Para este fin de semana Hablamos del primer huracán De la temporada ciclónica En el Atlántico 2022 Llamado Alex En cuanto al territorio Nacional Déjeme comentarle Que se mantienen Ya como ustedes Lo observaban Y lo miraban Precisamente en la nota anterior Se mantienen las alertas En el territorio nacional Y esto precisamente Es a consecuencia Por esos mismos remanentes Que ha dejado Agata Tanto en el Pacífico Como en el Atlántico Vemos en pantalla Lo que yo les mencionaba Hace unos instantes Tenemos esta Depresión tropical Que ha dejado Los remanentes De Agata Que podría estarse formando Así lo han asegurado Las autoridades De la NOA En la primera O el primer huracán De la temporada 2022 En el Atlántico Llamado Alex Por lo cual Se van a mantener Las pronósticos de lluvia En el territorio nacional Con acumulados significativos Por un periodo De 24 horas En cuanto a las temperaturas Y en cuanto también A las alertas Ya que hemos dado A conocer continuamente Aquí en Ola Honduras Por un periodo De 24 horas Aún se mantienen Las alertas vigentes Hablamos de la María En Olancho Francisco Morazán Lloro Cortés Santa Bárbara Mientras tanto Las alertas verdes Se mantienen En el paraíso En Comayagua En Bay En Choluteca La Paz En Tibucal En Pira Copán Y también En otros sectores Importantes Del territorio nacional Aquí es donde se esperan Los mayores acumulados Lo que quiere decir Que se esperan Las lluvias más intensas Acompañadas De actividad eléctrica Y vientos rachados ¿Qué ocurre en cuanto A las temperaturas En los extremos del día? Hemos amanecido Con temperaturas agradables Aquí en la capital De la república Y en los extremos del día Se han mantenido Las temperaturas estables En Tegucigalpa 25 grados centígrados Las mínimas De 20 grados centígrados No descartamos Presencia de lluvias En Tegucigalpa Acompañadas De actividad eléctrica Al igual que en Comayagua El pronóstico de lluvia Se mantiene Con mayor intensidad En los sectores Altos y montañosos Temperaturas máximas De 31 grados centígrados Y las mínimas De 22 grados centígrados En San Pedro Sula Las temperaturas Siguen siendo altas Imperantes Sofocantes Como es de costumbre En este sector Que podrían estar alcanzando Los 36 grados centígrados Con la sensación térmica Sin embargo No descartamos Que se puedan estar Registrando lluvias Las mínimas De 24 grados centígrados ¿Qué ocurre en otros sectores Importantes Del territorio nacional Para mantenerles informados A esta hora de la mañana En Santa Rosa de Copán 29 grados centígrados Las máximas Las mínimas De 18 grados centígrados Con presencia de lluvias En La Esperanza Se mantiene El pronóstico de lluvia Las temperaturas mínimas Alcanzando los 15 grados centígrados Y en Nuevo Cotepeque Temperaturas máximas De 28 grados centígrados Y las mínimas De 19 grados centígrados Con presencia de lluvias Seguimos detallándole Las condiciones climatológicas En otros sectores Importantes Del territorio nacional En Omoa Se mantiene El pronóstico de lluvia También Las temperaturas Siguen siendo cálidas Alcanzando los 34 grados centígrados Las máximas Y las mínimas Igual de cálidas De 24 grados centígrados ¿Qué ocurre en Yuscarán? El pronóstico de lluvia También se mantiene Las temperaturas máximas De 25 grados centígrados Y las mínimas De 18 grados centígrados En Roatán El pronóstico de lluvia Sigue latente Las temperaturas Siguen siendo cálidas 31 grados centígrados Las máximas Y las mínimas De 27 grados centígrados Vamos a finalizar Con el oleaje ¿Cómo se encuentra el oleaje Para todos los pescadores Artesanales A esta hora de la mañana? Afortunadamente En el Mar Caribe De 1 a 3 pies de altura Podría estar alcanzando Los 4 pies mar adentro Pero este está Dentro de los rangos normales Mientras tanto En el Golfo de Fonseca Si se encuentra alterado Así que mucha precaución Porque podría estar alcanzando Los 6 pies mar adentro Hasta aquí Las condiciones del tiempo Vamos a continuar Con más información Por supuesto Aquí en Hola Honduras Ya son las 6 de la mañana Con 28 minutos Y aquí estamos informándoles Contactos en directo A esta hora de la mañana Vamos aquí en Tegucigalpa Con nuestro compañero Pablo Martínez Abarrotado como siempre El Instituto Hondureño De Seguridad Social Pablo La información con usted Buenos días Hace buenos días Se vienen algunos 4 y media ¿Ven de Tegucigalpa? ¿Venimos 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 de Tegucigalpa? ¿De dónde vienen? De Tegucigalpa ¿De Valle? ¿Qué lamentable que cada vez Cada cuánto vienen ustedes Digamos aquí atención al seguro? Tres veces por semana Siempre es la misma situación Tres veces por semana Observan larga fila Sí, larga fila Y siempre que ella tiene cita Pues nos toca venir Unos temprano En la mayoría de ocasiones Incluso hasta sin desayunar Porque ustedes vienen desde lejos Así es Sin desayunar ¿Qué opinión merece Que cada vez que usted viene Con su hijo Siempre encuentre Esta misma larga fila? No, pues Ni modo Hay que esperar Porque ¿Qué considera usted Que deberían de hacer Las autoridades Para cambiar esta situación? ¿Contratar más personal? ¿Agilizar más el proceso? Exacto Más personal ¿Qué considera usted? Sí, que viene Contratar más personal ¿Y en cuanto a los medicamentos Que él requiere ¿Se los entregan todos O en algunas ocasiones falta? No, cuando no hay No nos dan Por ejemplo ¿Qué tipo de medicamentos Son los que más solicitan? Candacetam Anludipina Alfabetindopa Y Carveidol Muchísimas gracias Y la nitropoyetina Ah, qué Bueno ¿Su nombre? Disculpe más Lorena Reyes Muchísimas gracias Lorena Reyes Desde las 4 y minutos De la mañana Ella se viene Desde el sector De Valle de Ángeles Precisamente Aquí a poder Ser atendida Porque su hijo Es paciente renal Y pues Lógicamente Tarda bastante En entrar A veces sin desayunar A veces sin entregar Los medicamentos No obstante Pues esta situación Ocurre muy a menudo Aquí en el seguro social Buenos días Caballeros ¿Qué tal? Un gusto Buenos días ¿Qué tal? ¿Cómo está? Desde que hora ¿Está usted esperando aquí Madre para poder ingresar Aquí a hacer cita En el seguro? 15 para las 5 Para hacer cita ¿Desde qué hora Usted tiene que venir Digamos salir de su casa Para poder ingresar? Pues a unos Están desde las 2 de la mañana Aquí en la ciudad 2 de la mañana Algunos Así es Hasta sin desayunar Viene uno Sí ¿Tu opinión merece Que cada vez que usted Viene al seguro Sea por sea El motivo Algún examen Alguna atención médica Cita Siempre tenga que encontrarse Con estas largas filas Y esperar horas No Que deberían de poner A un mano en esto Porque uno no puede estar Madrogando Y a veces no encuentra cupo ¿Y en cuanto a los medicamentos ¿Se encuentran todos? ¿O le toca a usted Como derechohabiente Aún así pagando Costeárselos De otra manera? Algunos encuentran Otros hay que comprarlos Que llamados Le hacen las autoridades Que pongan cartas En esto Que compren medicamentos Porque No es justo Estar comprando Unos medicamentos Y está pagando seguro Muchas gracias Bueno Ya le escucharon Todos los medicamentos Se encuentran aquí Vamos a intentar Movilizarnos Para hacerles un Pequeño recorrido Aquí con mi compañero Walter Que en este momento Les está llevando Las imágenes en directo Para que ustedes observen La situación que atraviesan Todos los días Compañeras Y a todos los televidentes Todos los días Esta situación En el seguro social Es la misma Larga fila de personas No encuentran Todos los medicamentos No siempre pueden Realizarse sus exámenes Y salen desde muy temprano Para poder obtener Una cita médica Perdiendo así casi Toda la mañana Buenos días madre Como está un gusto Saludarla Desde que horas Usted viene aquí Para poder tener Una cita médica Desde las 5 ¿Y desde dónde Nos acompaña? ¿Es de aquí de Tegu O de lejos? Sí, de aquí nomás ¿Y cuando usted viene aquí Recibe todos los medicamentos Que usted necesita O tiene que costeárselos De otra forma? Es primera vez con mi niña ¿Es primera vez? Sí Bueno, esperemos la puedan atender Interna Y gracias a Dios El medicamento que necesitó Había Bueno, de las pocas afortunadas Que realmente puede obtener eso Porque muchas personas Aquí a veces se van Algunos medicamentos no hay Pero El que ya necesitó En ese momento Sí había Bueno Muchísimas gracias padre Bueno Ya le escucharon Algunos son afortunados En poder obtener atenciones Algunos otros Lamentablemente Lamentablemente no Y ellos hacen un llamado A las autoridades precisamente Para que pueda realmente Solucionar esta situación Vamos a ver caballero Buenos días ¿Cómo está? Aquí bien Aquí bien ¿Y ustedes? ¿Qué problema ha tenido usted Aquí en el seguro? Mire que largas filas Desde temprano El problema aquí En el seguro Es que Yo por ejemplo Vengo a la cardiología ¿Va? Y solo hay dos cardiólogos Y no Eso es de tiempo Y no hay Suficiente Atención Para atender Ese tipo de De enfermedad Debe de contratarse Más Personal especializado ¿Me encanta? Lógicamente Si solo hay un 2% Para atender a un montón De pacientes Que requieren De estas atenciones Correctamente En cuanto a los medicamentos Distinguidos ¿Cómo le ha ido? No En los medicamentos También falta Si usted tiene Digamos Tres medicamentos Lo más que le dan Es uno Tiene por decir así Cuatro Le dan dos Uno ¿Un caro medicamento Que usted requiere? Un caro Sí Un caro Porque Son medicamentos Digamos Es Ranozalina Y Bisoprolol Etcétera Y hacen mucha falta Pero sí Una queja grave Es Que solo hay Dos cardiólogos Para tener cardiología Y hay que venirse aquí A la una de la mañana Dos de la mañana A hacer cola Para que lo puedan Atender a uno Mire Es triste Estar enfermo Y que no lo puedan Atender a uno ¿Su nombre? Disculpe a mí Juan Hernández Bueno Juan Hernández Imagínense Está haciendo una denuncia Solo hay dos cardiólogos Y se tienen que venir Algunos desde la una Dos de la mañana Para poder Realmente ingresar Aquí al seguro social Y poder ser atendido No solo en una cita General Atenciones médicas generales Sino también Algunas especializadas Para el caso del caballero Requiere también Estas atenciones En cuanto al tema De la cardiología Y solo dos profesionales Hay en esa materia Aquí en el seguro social Lo que sin duda alguna Genera que las personas Que requieran de ello Tengan que abarrotarse Tengan que hacer citas Incluso hasta Con mucha antelación Para poder realmente Atender esos padecimientos Que lamentablemente Ellos tienen Con este reporte Yo retorno a los estudios Y ustedes no tienen consulta Buenos días Buenos días Gracias Pablo Lo que sí Es bien puntual Es el pago ¿Verdad? Que tenemos que hacer Al seguro social Mensualmente Tenemos que estar Aportando lo que Se nos exige Del seguro social Sin embargo La atención Que recibimos No es La esperada Ni la idónea Pero tenemos Más noticias Alejandra Con usted En efecto Ruth Muñoz Seguimos con más Información Y el alcalde Precisamente De Choloma Hablamos De Gustavo Mejía Ha denunciado Ha denunciado A los regidores Municipales Del partido Liberal Partido Nacional Y también De la Alianza Patriótica Por no activar La alarma Contra inundaciones En este sector Ya que es uno De los más vulnerables De la zona norte Del país Emergencia Y estamos Compartiendo Con los compañeros Corporativos Que definitivamente Si se tiene que analizar El gasto O cuánto se va A cuantificar Creo que es el problema Le explicamos Que vamos Formamos la comisión Para que ellos Vayan a verificar Nosotros ya sabemos Que es una declaratoria De emergencia Pero definitivamente Al final Solo cuatro Votos A favor Entonces Desgraciadamente Uno no puede Obligar Al regidor Que tiene dudas Al corporativo Que tiene dudas Entonces tienen que ir Al campo Que vayan a ver La realidad Que lo cual Hemos hecho nosotros Esta es una declaratoria Que la está pidiendo El gobierno Que la está pidiendo Sinagel Que la está pidiendo Todo el mundo Para poder Darle Darle Seguimiento Entonces Nosotros pues En Choloma No tenemos problemas Según los regidores Y la crisis No solo se vive A nivel sanitario También el sector Magisterio Está con una serie De exigencias Se han unido Ambos gremios O por lo menos Han coincidido En esta ocasión En las exigencias Que mantienen A las autoridades Gubernamentales Las protestas Se han convertido En el diario Vivir En dos de los sectores Más importantes Educación Y salud Lo que está provocando Una crisis Ya que médicos internos Abandonaron Sus puestos de trabajo Declarados En calamidad Doméstica Ante la falta Del pago De su salario Beca Desde hace Cinco meses Y exigen Una respuesta Inmediata De las autoridades Hasta el día Hasta el día de hoy Se nos adotan Todos los meses Desde el 20 de enero Que son ya seis meses Y también Tenemos dos generaciones De médicos internos Sin firma de contrato Que es lo que estamos Exigiendo a nosotros Y también Reajuste De nuestro salario O estipendio Beca Ya que creemos Que lo que ganamos No es algo justo Y no es No ajusta Para las necesidades físicas Que tenemos También Asimismo Médicos en servicio social Reclaman la aprobación De su práctica profesional Para brindar atención médica A la población rural Y poder culminar Sus estudios Nosotros lo que estamos Solicitando Es que Se llegue a un acuerdo Y que se pueda Comenzar el servicio social Llevamos ya seis meses Esperando Y ya los últimos médicos En servicio social Salieron el día 10 de mayo Entonces Todas esas aldeas Caceríos Y lejanías Del país Están desprotegidos Nosotros cumplimos Los roles De un médico general Mientras En educación Las cosas marchan De mal en peor Debido a que Los docentes interinos Continúan con la toma De la departamental De educación De Francisco Morazán Y denuncian Acoso laboral Pero amenazan Con seguir peleando Por sus plazas Recibiendo amenazas Por escrito ¿Verdad? Y también Directamente de él ¿Verdad? Que nos Que nos Nos va a venir Traslados Nos van a someter No nos dan Respuesta La verdad Continuar Vamos a continuar Y aquí vamos a estar Turnándonos Y no vamos Hasta que no tengamos Nuestro derecho Que en tiempo y forma Nosotros lo obtenimos Mientras médicos y maestros Están en protesta La población Paga los platos rotos Sin atención médica En los hospitales Y los estudiantes Cada vez Reciben educación De menor calidad Con imágenes Desde Freddy Espinal Informó Merari Borjas Seis con treinta y nueve minutos De la mañana Seguimos con importante información Esto en el norte del país Con nuestro compañero Samuel Cuello Porque se registran Protestas a esta hora De la mañana Samuel Cuello Nos tiene los detalles Buenos días Así es Muy buenos días Licenciada Alejandra Rivera Buenos días También a toda la audiencia Que nos sintoniza A esta hora Por la pantalla De Hola Honduras En efecto Así como usted Lo está adelantando Hasta este instante Fuertes protestas Se están registrando En el municipio De La Lima Específicamente A la altura del río Chotepe Donde se encuentra El puente Vean ustedes Que ya a esta hora Hay Pues se quema De llantas La razón Es muy sencilla Aquí la situación Que se está dando Es producto De que No se están Realizando Las precauciones Para la temporada De lluvia La temporada ciclónica Que nosotros estamos esperando Para la zona norte De nuestro país Ya se han anunciado Diferentes Pues lluvias Que podrían Ya vulnerabilizar Un poco más Los diferentes Bordos de contención Aquí La idea es que Las autoridades Hagan lo posible Para que estos bordos Estén preparados Para la temporada Lluviosa Y es por ello Que las dos Los dos caminos Que dan Hacia la ciudad De La Lima Hacia el municipio De La Lima Y la ciudad De Progreso Pues están Completamente Pues tomados Aquí no pasa nadie Ya se imaginan Ustedes el tráfico Nosotros tuvimos Que hacer hasta Lo imposible Para llegar Hasta este lugar Donde está La toma En preciso A la altura Del puente La quema De llantas Es impresionante El calor Que ustedes Se puede sentir Hasta acá Y las autoridades Policiales Recientemente Acaban de llegar Y nosotros Pues estaremos Escuchando Cuál es La negociación Que se realice Entre la Policía Nacional Y también Pues los pobladores Que hasta este momento Están realizando La respectiva Bien Ya vamos a recuperar Comunicación Con nuestro compañero Samuel Cuello Para que nos siga Informando De lo acontecido Precisamente A esta hora De la mañana En cuanto A protestas En el norte De el país Vamos a continuar Con más información Aquí en Hola Honduras Continuamos Con más noticias Aquí en Hola Honduras En el área De la salud Se ha registrado Un repunte De casos De COVID-19 Ha sido precisamente La expresidenta Del Colegio Médico De Honduras Suyapa Figueroa Actual diputada Del Congreso Nacional Quien aseguró Que existe un repunte De casos De la COVID-19 En el país Ya que en los hospitales Se han registrado Casos graves De este mortal virus Por lo que le hace Un llamado A todos los hondureños Que no se han vacunado Para que se inmunicen Cuanto antes Y de esta forma Completen El esquema De vacunación Bueno En realidad Si existe Un aumento En el número De casos Ya comenzamos A ver Pacientes Que nuevamente Están hospitalizados Y que han requerido De asistencia Mecánica Ventilatoria Así que Lo que se debe hacer Es incrementar La vigilancia Determinar En que zonas Son En lo que se está Dando estos casos Para poder hacer El aislamiento De los casos Y La oportuna Identificación De ellos Y bueno Volver al uso De la mascarilla Incentivar a las personas A que A que utilicemos Nuevamente Las mascarillas Que reforcemos Las medidas De bioseguridad Y obviamente Invitar a aquellas personas Que no se han aplicado Vacunas A que acudan A los centros Asistenciales Para recibir Para recibir La respectiva Dosis De vacunación Iniciar El esquema De vacunación Si no Lo han hecho Y Pues decir Pues que las vacunas A estas alturas Ya han recibido Suficiente Validación Por el uso En millones De personas A nivel Mundial Que hacen Que la vacunación Sea segura Y a que se debe Este repunte Bueno Eso siempre Ocurre Recordemos Bien Importante Información Hay que seguirse Cuidando Hay repunte Significativo Ya de COVID-19 En cuanto Nos habíamos Mantenidos Sin un rebrote O por lo menos Los centros Asistenciales Importantes Del país No habían dado A conocer Un repunte Significativo Se habló En algún momento De la suspensión Del uso De la mascarilla Sin embargo Esto definitivamente Queda descartado Hay que cuidarnos Hay que continuar Inmunizándonos En contra De la COVID-19 Utilizando Cada una De las medidas De bioseguridad Para evitar Un nuevo repunte Porque ya En esta ocasión Se han registrado Bueno Ya el tórax Después de muchísimo Tiempo De no registrar Personas fallecidas El día de ayer Estaba reportando Una nueva Esto realmente Nos preocupa Y más ahora Alejandra Que tenemos cerquita La viruela del mono Así es Vamos a cumplir Con una pausa comercial A regresar Con más información Aquí en Hola Honduras Y ya el tórax Y ya el tórax Seguimos con una pausa Seguimos con importante Información Esta mañana de jueves Aquí en Hola Honduras Y si usted es fan De las telenovelas Turcas Yo le traigo Muy buena información Luego del éxito Del sultán Ahora todos los hondureños Podremos disfrutar Del pañuelo rojo La extraordinaria novela Grabada en Turquía Y que ya es Un éxito mundial El gran estreno Es este martes 7 de junio A las 2 de la tarde Solo aquí Por BTV Somos Todos Y la alarma Por el repunte De contagios De COVID-19 Se mantiene Nuestro compañero Walter Pérez A esta hora de la mañana Dialoga con Un experto En esta área Y nos informa Walter con usted Buenas noches Buenos días compañeros En efecto Y es que La baja sigue En cero De los casos COVID-19 Pero Esto no es Una opción Para bajar la guardia En las últimas horas Se ha registrado El fallecimiento De un hondureño A causa O por sospecha Del COVID-19 Me acompaña El doctor César Arita Doctor Importante No bajar la guardia Mantener las medidas De bioseguridad Buenos días Buenos días Amables felientes Es un placer Estar en tan prestado programa En este momento Nos hacemos varias preguntas Primero ¿Hemos salido de la pandemia? No Todavía continuamos en pandemia El hecho que tengamos Una disminución Significativa En cuanto al número De contagios Por COVID O que tengamos También Disminución De los pacientes O cero pacientes En los principales Centros hospitalarios Por COVID En las salas de cuidado intensivo No significa Que vamos a tener la pandemia Como sabrán Esta es una enfermedad Que vino para quedarse Y en estos momentos Que tenemos un nivel Bajo En cuanto al total De personas inmunizadas Por esta enfermedad Tenemos este hecho lamentable El día de ayer Que falleció una persona De 32 años En la hospitalidad del tórax Entonces es muy importante Hacemos un llamado A la población A que por favor Nos sigamos inmunizando Que nos sigamos vacunando Ahorita en esta campaña A nivel nacional Que hubo vacunación Se incluyó la vacuna Del coronavirus Para que la población Se pudiera vacunar Aún así Tocando casa a casa Puerta a puerta Las personas Se abstuvieron de vacunarse Sabemos que esto Es una enfermedad mortal Y lo vemos reflejado ahorita Por favor a la población Es el momento De que nos inmunicemos No es posible Que tengamos ahorita Con una dosis de vacuna El 80% de la población Tenemos como un 50% Con la segunda dosis Y hablar de un 30% Lo que es la dosis de refuerzo O tercera dosis En este momento Sabemos que contamos Con vacunas suficientes Lo que no hemos tenido Es parte Empatía de la población Anuencia para ir a vacunarse Esto es una enfermedad mortal Que como ustedes ya saben Las personas que tienen patologías Están descompensadas Tiene este lamentables efectos El nivel estadístico En cuanto a contagios ¿Cómo estamos ahorita? Yo creo que ahorita No lo manejo Pero lo último Datos que estaban reportando Creo que rondaba Del 3 al 5% Muy bajo Como otros años Pero también sabemos Que si no nos cuidamos Podemos lamentablemente fallecer Se está haciendo una moción ahorita De prescindir Del uso de la mascarilla Yo creo que Si prescindimos Sí o no Del uso de la mascarilla Va a depender En gran medida De la cobertura Que tengamos a nivel nacional En cuanto a la vacunación Por eso va a ser muy importante En estos momentos Que la población Pueda vacunarse Para así protegerse De esta terrible enfermedad Para concluir doctor Otros especialistas En el área de la medicina Han indicado Que solo a través De un 80 o 90% Vacunada Toda la población Se podría pensar En quitarse la mascarilla Claro Se podría pensar De prescindir De ciertas medidas De preventiva Y de seguridad Pero no solo El 80% Que la primera dosis Sino que Se da un 80% Con las dosis de refuerzo Y en especial Aquí a población Que tiene comorbilidades Que son más susceptibles A esta enfermedad Muchas gracias El doctor César Aritas Análisis en torno Al tema del COVID Y los efectos Que ha estado originando En el territorio nacional Es lo que podemos informar Compañeros Con ustedes Buenos días Buenos días Gracias Walter Y al doctor Arita También por estas recomendaciones Y la advertencia A toda la población Por supuesto Vamos a Alejandra Rivera Con usted Y más informaciones En efecto Ruth Muñoz Seguimos con más informaciones A esta hora de la mañana Que en Hola Honduras Y está por confirmarse La lista de los gobiernos Que podrían asistir A la cumbre de las Américas La Casa Blanca Dijo que pronto Anunciará la lista Final de líderes Del continente Invitados a la cumbre De las Américas Que se realizará En Los Ángeles La semana próxima En las últimas semanas Se generó una tensión Por el anticipo De los funcionarios De Washington De que no invitarían A representantes De Cuba Nicaragua Y Venezuela Este miércoles El encargado De América Latina Hablamos de Juan González Y el subsecretario De Estado Para la región Brian Nichols No quisieron cerrar Ninguna puerta Y dijeron En una conferencia De prensa telefónica Que si bien El anfitrión Tiene la potestad De confesionar La lista de invitados El gobierno estadounidense Estaba escuchando Las opiniones De otros líderes Y socios De la región Y tomándolas En consideración Para así Dar a conocer La lista final De quienes serán Los gobiernos Que asistirán A la cumbre De las Américas Continuamos Continuamos Con las informaciones Ahora vamos Al ámbito Político Nacional Porque son muchos Los que están Opinando Alrededor De la elección De los nuevos Magistrados De la Corte Suprema De Justicia Y del Ministerio Público Esto debe De hacerse De la forma Más exhaustiva Posible Y profesional Aseguran Expertos Desde el Congreso Nacional Se impulsan Proyectos Encaminados Para mejorar O cambiar La forma En cómo elegir A los próximos Candidatos Para magistrados A la Corte Suprema De Justicia Intentando Mejorar La idoneidad De los mismos Y que el impulso Político No sea lo principal Sino una autopropuesta Esta es la autopropuesta Que si usted Un ciudadano Cumple con los requisitos Usted mismo Se pueda proponer Y que no necesite Un sector O un padrino Que lo proponga Sin embargo Para representantes De organizaciones De sociedad civil La politización De los procesos Ha sido histórica En la que cada uno De los partidos políticos Que tiene poder En el legislativo Se reparten Un pedazo del pastel Cuantos le toca Libre Cuantos le toca PCH Que también va a querer Y también va a querer El otro Nadie va a querer Estar fuera Los cuatro partidos Van a querer Distribuirse Eso Terrible Porque al final Estamos replicando Más de lo mismo El presidente Del poder judicial Aseguró que las reformas Que se pretenden Deben estar concatenadas Con la constitucionalidad Para evitar Una ilegalidad Pueda modificarse O fortalecerse El proceso De selección Sea a través De la junta Nominadora Que regula La constitución O la ley orgánica O a través De otra entidad Lo que sí Me parece importante Es que Sea esta junta Nominadora O cualquier otro Comité Deben ser impregnadas Sus situaciones De independencia De la imparcialidad Pero este analista Apunta Que el cambio No solo debe de ser En la forma En cómo elegir O seleccionar A los aspirantes Sino en fortalecer Y reformar Todo el sistema Judicial nacional No administrar El poder judicial Es que no es La labor De esta corte Nueva Que va a asumir Es a reconstruir Desde sus cenizas La justicia De Honduras A recuperar La seguridad jurídica El pleno De magistrado Del poder judicial Está conformado Por 15 miembros Para el año 2023 Debe de estar Integrado este poder Y es por ello Que desde el legislativo Y múltiples sectores Ya se está en preparativos No obstante El clamor del pueblo Es que sea un poder Independiente Que imparta justicia Y no impunidad Como en los últimos años Con imágenes de Walter Pérez Para Impacto BTV Les informó Pablo Martínez Y en temas económicos Hay buenas noticias Para el país Porque con la llegada Del representante Del Banco Mundial Se habla De un préstamo Millonario Para Honduras Hablamos de más De 800 millones De dólares Esto que ayudará Por supuesto A sanear La deuda externa Que ya persiste En el territorio nacional Vicepresidente Del Banco Mundial Para América Latina Carlos Jaramillo Se reunió El día de ayer Con el Gabinete Económico A quienes le reiteró El apoyo financiero A la presidenta Xiomara Castro Con 800 millones De dólares Tenemos una cartera Aprobada Aquí en Honduras Recursos ya disponibles Por un total De 800 millones De dólares De los cuales Hay 550 millones De dólares Sin desembolsar Y hay varios Nuevos créditos Que están En proceso Y que esperamos Anunciar Muy próximamente Para seguir Apoyando La lucha Contra la pobreza Y el proceso De desarrollo económico Los economistas Aseguran Que el gobierno Debería de buscar El apoyo De este ente Multilateral De crédito Para reperfilar La deuda externa Que tiene Honduras Y sabemos De que Honduras Está catalogado Como el país Más pobre De Centroamérica Y el segundo Más pobre De Latinoamérica Entonces yo creo Que en este sentido El Banco Mundial Puede apoyar A Honduras Sobre todo Reperfilando La deuda Que se tiene Puesto de que La deuda El pago De esta deuda Está absorbiendo Alrededor del 50% De la captación De impuestos Entonces Honduras así No va a poder Atender una agenda Social que tiene El sector privado Comparte la propuesta De los economistas Ya que Honduras Tiene una elevada Deuda externa Que se está volviendo Insostenible Para la finanza Del estado Y de que manera La relación Y la negociación Con organismos Internacionales Multilaterales Como el Banco Mundial El BID El BESIE Puede permitirle Una mejor estructuración De la deuda La deuda se tiene Y no se puede pagar En este momento Habrá que seguir Pagándola poco a poco De acuerdo a las cuotas Pero si se puede Buscar mecanismos Para mejorar Esa estructura Sobre todo En lo que se refiere A tasas Y a plazos Y que reduzcan Las cuotas Entonces es importante Poder tener Los contactos Con todas Estas instituciones Y de esa manera Poder gestionar Mejores condiciones Para la deuda Los entendidos En la materia económica Aseguran que el gobierno Ya está buscando Negociar Una reperfilación De la deuda externa Con los organismos Internacionales De crédito Antes de que tomara Posición la presidenta Ya había una comisión De transición Y se había identificado Que el principal problema De Honduras Es la deuda externa No es nada nuevo Se está reperfilando Y viendo cómo puede Reducirse el impacto En el presupuesto General de ingresos Y de ingresos De la administración central El vicepresidente Para América Latina Del Banco Mundial Aseguró que su visita Al país Es para conocer Las prioridades Del gobierno De la presidenta Y así alinear El apoyo Del Banco Mundial Del Banco Mundial Del Banco Mundial Gracias por estar aquí Con nosotros En diálogo de impacto Pues tenemos un tema Bastante interesante Y es que ASJ Hizo un estudio En las escuelas primarias Estamos hablando De primero a sexto grado Unos hallazgos Que se los juro Bastante reveladores Reveladores impresionantes De cómo están viviendo Los jóvenes Y los mismos Maestros Toda esta ola De violencia Porque si somos Un país violento Pero como nosotros Vivimos en medio De la violencia No estamos viendo Lo que está pasando Con las nuevas generaciones El reto Ahora es Ir corrigiendo Ir corrigiendo Pues justamente Tenemos aquí Como invitado A la persona Al jefe De la unidad De educación De ASJ Denis Cáceres Con quien vamos A conversar Vamos a conversar Porque yo creo Que estos hallazgos Nos deben de llamar A nosotros A reflexionar A reflexionar Cuál es la vida Que están viviendo Nuestros menores Qué es lo que estamos Formando en ellos Porque si un niño Es acosado Es abusado Le roban sus pertenencias En la escuela Qué estamos creando Cuál es realmente El hondureño Que estamos formando Y esto es Una manera De reflexión Realmente Muchísimas gracias Por estar aquí Nosotros Denis Yo creo que Importantes revelaciones La que este estudio Realmente Ha venido A dar Yo le digo Cuando yo vi Parte de los hallazgos Estuve revisando Un poquito Se me puso La piel de gallina O sea Porque yo me pongo En el momento De que Un niño De seis años De ocho Diez años Cómo se va a defender Ante esto Gracias Gracias por estar aquí Con nosotros En diálogo de impacto Es un placer Vamos a estar aquí Con ustedes Y en este canal Sí Este estudio Mire que sale A la sombra De lo que ocurrió Hace poco En Estados Unidos En esta escuela De Texas Con el muchacho Salvador Realmente Eso lo vemos Como lejano Pero en realidad En las escuelas Hondureñas Le hacemos Lo mismo Que le hacían A Salvador En este sistema De Estados Unidos Esto ¿Qué quiere decir? Que nosotros Tenemos muchos niños Que sufren Bullying a diario Que sufren Violencia escolar A diario Le roban Sus pertenencias A diario Lo excluyen De los grupos Nadie se sienta A comer Con ellos Por lo tanto Lo que nosotros Tenemos acá Es también Una producción De varios salvadores Así como pasó Con este muchacho Pero no le hemos Puesto atención A lo que pasa Dentro del aula Hondureña Esta violencia Que está dentro De las aulas Hondureñas Es una violencia Que está en toda Latinoamérica No es Solo de Honduras En algunos países Donde Digamos Se ha importado Más El bullying Anglosajón Es México Y algunos países De América Del Sur Donde las diferencias Sociales Son más marcadas Pero algo muy importante De decir De lo que pasó También en Estados Unidos Con este muchacho Que era excluido A diario Lo golpeaban A diario Nadie se sentaba A comer con él Nadie jugaba Pelota Nadie jugaba Fútbol con él Era excluido De los grupos De manera simbólica Si nosotros dos Estamos hablando Él apenas está Ya Digamos Escuchando Entonces Se construyó Una persona Totalmente maltratada Una persona Donde todas las formas De bullying Llegaron a él Eso no se pudo Trasladar a la casa No funcionó Que la escuela Le comunicara A la casa De que había Un muchacho Con un problema Que era maltratado Y después ya vemos Lo que sucedió Aquí que sucede Bueno Tenemos estos niños De nueve Diez años Desde primer grado Maltratados Esta violencia Dentro de la escuela Expulsa De manera simbólica Algunos estudiantes Y después Estos estudiantes Donde encuentran refugio Es en las maras En las pandillas Entonces Cuando estos jóvenes Tienen poder Estos jóvenes Tienen armas Pues tienen Ese rencor Esa sed De venganza De regresar A su centro educativo Y hacer algo Aquí en Honduras Pues no ha pasado Un impacto De este De este calibre Que pasó Que pasa Siempre en Estados Unidos Pero El sistema educativo Si reproduce La violencia Dentro de la escuela Una violencia Que también se genera En el barrio Una violencia Que también se reproduce En la casa Y luego tenemos Estos jóvenes Con una conducta Que no se la pudimos Podríamos decir Enderezar Para que se comportara Como un ciudadano Digamos Planificado Un ciudadano correcto Con una conducta correcta Entonces Lo que estamos viendo Es que En realidad Lo que pasa En las aulas hondureñas Es realmente preocupante Y esa violencia Que reproducen los niños Dentro del aula También la reproducen En los estadios Lo reproducen En la política Lo reproducen En el juego Porque prácticamente Este es un mal De toda la educación Principalmente De Latinoamérica Donde esta violencia Entonces planteaban Dentro de ahí Indican que se interponen En una denuncia Tienen desconfianza En la atención Y el resultado A nivel de docente Y el 81% Del personal docente Señala Que desconoce Los procedimientos Para efectuar denuncias Y cuando estamos En las denuncias Cuando por ejemplo Tienen un caso De bullying ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Es muy importante Lo que usted está mencionando En este aspecto La persona más cercana Al estudiante Y que construye Mejores relaciones Dentro del aula Es el docente Entonces Si hay un alumno Maltratado O hay una niña Abusada Y la persona Que ella más confía No conoce Los procedimientos Que está diciendo Que el 80% De los profesores No conoce Cómo canalizar La denuncia ¿Qué quiere decir? Que el 80% De los profesores No sabe Cómo ayudarle A un niño Que es maltratado O a una niña Que es abusada O sea Casi todos los profesores No lo hacen Así de sencillo Es el 80% Es demasiado alto Un 60 60-63% Vamos a dejarlo En 60% No confía En si la denuncia ¿Qué va a hacer? ¿Va a tener impacto? ¿No va a tener impacto? Porque tiene miedo Que se le venga Hacia él Puede ser que El agresor Este dentro del aula Que sea un niño Pero puede ser Que el agresor Este en otro grado Pero puede ser Que el agresor Este esperándolo Afuera de la escuela Para maltratarlo Vamos a llamarle Para digamos Para la agresión física Puños, patadas Afuera de la escuela O el agresor Está en la casa O el agresor Es miembro de una mara O una pandilla Entonces el profesor No confía En este sistema De denuncias Y prácticamente Deja solo Al niño maltratado Deja sola A la niña Que es abusada Y prácticamente El niño Está indefenso El círculo De protección Que inicia Con la persona Más cercana Que es la que Construye Las relaciones De armonía Y de confianza El niño O la niña No lo puede utilizar Porque el profesor Prácticamente No le va a resolver El problema Esto es sumamente grave En las aulas hondureñas Porque prácticamente Los niños Están desprotegidos Y la injusticia Que se está generando Dentro del aula Pronto va a ser reproducida En la sociedad En la calle En el fútbol En la iglesia En todos los espacios Desarrollo del ser humano Porque es una conducta Que la aprendió en la escuela Y ahora la va a reproducir Pero quiero decirle Algo muy importante La Secretaría de Educación Tiene este sistema De denuncias Que fue a lo que Se le hizo el estudio Ya tiene sus manuales Ya tiene capacitaciones Diseñadas La ley está articulada Tiene personal capacitado Dentro de la Secretaría de Educación A nivel central Hay personal capacitado En las direcciones departamentales Hay personal capacitado En las direcciones distritales Y en los centros educativos Pero hay algo Que está fallando Las denuncias De los niños Abusados La violencia Que se genera Dentro del aula Las niñas abusadas Prácticamente Están solas En los centros educativos Hondureños Porque la persona Que le tendría Que ayudar A hacer toda La canalización De sus problemas Es el docente Y el docente Está diciendo Que desconoce El proceso Y esto es Lo que prácticamente Nos preocupa Porque Imagínese usted El niño llega Con una ilusión Supuestamente Es su segunda casa Y se nos ha ido De las manos Se nos ha ido De las manos Pero también No solamente Es una deficiencia De las autoridades También de los mismos Docentes Porque si ellos Alzan la mano Obviamente Es muy diferente Como también Podemos ver Casos Casos Donde Se ha llevado El caso Al ministerio Público Y el ministerio Público Ha actuado En contra De esos centros Porque vean También Aquí tenemos Dos alternativas No me escuchan En la escuela Entonces voy A las autoridades Y han sido Sancionados Maestros Han sido Sancionados Centros educativos Y miren Centros educativos De alto nivel Porque no estoy Hablando de Escuelas De escuelas Públicas Estoy hablando De escuelas De alto nivel Y han empezado Escuelas y colegios privados Exactamente Y han empezado A tomar Dennis Acciones Porque hemos visto Que ya prohíben Que por ejemplo Ostentaciones Que lleven Ciertos lujos Han ido Ir reduciendo Teniendo un control ¿Verdad? Porque mire El niño Que no tiene Recursos Sufre Sufre De ver El que tiene Recursos Claro Este estudio Está revelando Que un 30% De los estudiantes Sufre O practica Violencia Dentro de la escuela Esto que quiere decir Que si usted Tuviera 100 alumnos Dentro De un mismo Salón Vamos a llamarle Que es un salón Grande Y que van A una conferencia O algo así Y reúne 100 niños De esa misma escuela 30 de ellos Lo primerito Que van a empezar A hacer Es agredirse Ya sea Con patadas Puños O a robarse Algunas cosas Pueden robar El celular Los lápices La mochila Los cuadernos A robarse Entre ellos Pero también A excluirse De manera simbólica Donde algunos grupos Se cierran Y no le dan Entrada A otros niños Entonces los vamos Excluyendo De manera Simbólica Entonces Más o menos Dentro de las aulas Un 30% De la población Sufre O practica O está Involucrada En el tema De bullying O el tema De violencia Escolar ¿Qué porcentaje? Un 30% 30% Está involucrado En actividades De bullying Vamos a decir En actividades De bullying Ya sea Agredido O agresores O agresores Y lo más común Es la violencia Entre ellos O sea El tema De agresión Física El tema De los De los robos Y también Algunos estudiantes Mencionan Que son tocados Sin su consentimiento Quizás a esta edad No se puede Digamos Tener un concepto Claro Sobre qué es Que entre ellos mismos No se puedan tocar Hasta dónde llegan Los límites De aceptación De un niño Hacia otro niño Por eso Es importante Las campañas De capacitación Las campañas Masivas De las instituciones No gubernamentales Que son expertas En este tema Visión mundial Es experto En el tema De bullying ASJ Es experto En el tema De abuso sexual infantil Plan internacional Plan internacional Estas instituciones Deberían De estar colaborando Con la Secretaría De educación Para capacitar Docentes Capacitar A los mismos niños Hace dos semanas ¿Usted cree que estos temas Se deben incorporar Ya dentro de la currícula? Las actividades De prevención Porque yo siento De que Aunque sea como una actividad Extracurricular Porque siento De que dejamos Vemos el problema Pero no hacemos nada Realmente Por superarlo Si Si hay Programas Dentro de las Escuelas Para prevenir El bullying Si hay acciones Si se ha capacitado A docentes Lo que pasa Aquí en el país Es que usted Monta una campaña Diseña los materiales Pero luego Hay un cambio De autoridades Hay un cambio De director Un cambio De distrital Y otra vez Empezamos de cero Eso no solo No hay una No hay una secuencia Exacto No hay un seguimiento Pero más de alguna vez Los profesores han sido capacitados En este tipo de temas Porque si la Secretaría de Educación Lo ha hecho El problema es darle seguimiento Pero algo muy importante Este tipo de temas Son políticas de Estado No antojadizas De la persona Que está en el gobierno Por lo tanto No va a haber nada efectivo Contra el bullying Contra el abuso infantil Si no tenemos una política De Estado a largo plazo Algo muy importante Que está sucediendo En las aulas hondureñas Cuando estos niños Sufren bullying Se empiezan a alejar De la escuela Luego Los persiguen A través de las redes sociales Y los siguen Bulleando A través de las redes sociales Esta generación No es tan fuerte Como la generación Donde crecimos nosotros Por lo tanto Muchos de ellos Terminan en el suicidio El caso es De estos niños Que a veces Se quedan En dos asignaturas Empiezan a llamarles Tontos Sus compañeros El niño Se empieza a alejar De la escuela Los padres de familia No se dan cuenta Que está siendo Bulleado Por un tema Tan común Que es haber perdido Dos asignaturas A todo mundo Lo han aplazado Si Entonces Por estar aplazado Caen de presión Y si no lo encuentran Los niños De manera física Lo encuentran A través del Facebook A través de las redes sociales Y es así Como muchos niños Y muchas niñas Principalmente Las niñas Terminan en el suicidio Siempre hay una tendencia Que se suicidan Aquí en Latinoamérica Más las niñas Que los niños Es algo que todavía No Yo no tengo una explicación Pero En otros países La violencia Dentro de las escuelas Es menor Como Los países Como Japón Corea Donde hay más control De los padres Hay más control De la disciplina Pero los niños Dicen que son Menos felices En esas escuelas Y las tasas De suicidio Son altísimas En Japón En Corea En China Y acá Lo que nos muestran Los estudios internacionales Como PISA La UNESCO Es que los niños A pesar de la violencia Que están viviendo En las escuelas Dicen que son felices Dentro de la escuela Que el espacio Más seguro Para ellos Sigue siendo la escuela Y La tasa De suicidios Es más baja Entonces Es algo complejo Lo que pasa En el sector educativo Porque parece Que los Es una cuestión Cultural también Cultural Estos niños Que no son Muy felices Pues no tienen Tanta violencia En la escuela Pero tienen Altas tasas De suicidio Y acá los niños Dicen que se sienten bien A pesar que su escuela Este rodeado En un barrio Se encuentra en un barrio De los más violentos Del país Aún así Los estudiantes Dicen que se sienten Seguros dentro de la escuela Que son felices Con su vida Pero La violencia De la escuela Es brutal Es dentro del aula Es en el juego Es en el recreo A la hora de comer A la hora de salida A la hora de llegar a la casa Es una violencia Generalizada La que viven Los niños Y la verdad es que Al final Al final Lo que estamos viviendo Es lo que nosotros mismos Hemos cosechado Nosotros hemos hecho La violencia Como parte de nuestra cultura Y hay que ser realistas Mire Aquí sentimos más lástima Por un perrito Agredido Que por un ser humano Y esa es la verdad Hemos llegado Y no es que quiero Menospreciar Yo soy pet lover Pero se lo juro Que a veces Indigna eso Indigna eso Mire Tenemos ahí Ahorita A nuestro compañero Walter Pérez Justamente sobre este tema Con un dirigente Magisterial Porque yo creo Que es muy importante Conocer Los diferentes puntos de vista Vamos contigo Walter Gracias compañeros Buenos días En efecto Me acompaña El profesor Onan Calix En torno A este estudio Que ha sacado En las últimas horas La SJ Profesor Un 30% De violencia Escolar Se está reportando En los centros educativos Del país ¿Cómo analizar Este escenario? Sabemos que el bullying Prácticamente es como una enfermedad A nivel mundial Buenos días Profesor Muchísimas gracias Buenos días Licenciado Walter Gracias al pueblo hondureño De estar pendiente De BTV En efecto Licenciado El estudio de ASJ Revela Que no es que hay un 30 Ha aumentado Un 30% más De lo que se venía dando De bullying O de acoso escolar O de violencia escolar En los centros educativos ¿A qué se debe esto? Licenciado Venimos de una pandemia Los niños y las niñas Han estado viendo Violencia en el hogar Esa violencia La han trasladado Al centro educativo Yo creo que aquí Es urgente Es necesario Que en cada centro educativo Tiene que existir Un consejero O un orientador O un psicólogo En este caso ¿Por qué? Licenciado Porque eso es lo único Que nos va a venir A ayudar Para poder Disminuir Estos grandes índices De violencia escolar Lo lamentable En todo esto Profesor Es que esto ha sido También el detonante Del suicidio De muchos jóvenes A muchos niños Que toman esta decisión De quitarse la vida Y no le cuentan A los padres Es correcto Licenciado Walter Cuando un niño Sufre violencia escolar El centro educativo Es el lugar De liberación Hablo de liberación En el buen sentido De la palabra Donde el niño Va a aprender Donde el niño Va a jugar Donde el niño Se va a interrelacionar Cuando se sufre Violencia en el hogar Y se sufre violencia En el centro educativo No le queda otro camino Al niño que esto Por eso es que es urgente O el niño No encuentra otro camino Por eso es urgente Que en los centros educativos Deben de haber psicólogos Yo le hago un llamado Al profesor Responda Que él es docente Y sabe de estos temas Para que de manera inmediata Busquemos los acercamientos Con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Y que se nos puedan Brindar psicólogos En los centros educativos En este caso profesor ¿Cómo logran captar Ustedes Estos escenarios De los jóvenes Ya que muchos Tienden como a esconderlo Para que Su círculo No se dé cuenta Es correcto Y ese es un problema Por eso es urgente El psicólogo Y lo repito En el centro educativo Porque el psicólogo Le saca la información Al niño Ellos tienen Para eso estudian Para poder sacar La información al niño Porque ¿Qué sucede? No se lo cuenta el papá Porque lo va a regañar No le cuenta el profesor Porque lo va a regañar No le cuenta el amigo Porque lo va a regañar Entonces Por eso es urgente Que tengamos Este tipo de profesionales En los centros educativos Para poder tratar De manera profesional Este tema Esto ha sido de años Ya este tema Es correcto Licenciado Bueno el bullying Se ha venido Desde que se iniciaron Los centros educativos ¿Verdad? Y no solo en los centros educativos Y también se dan Los círculos familiares Pero se ha aumentado En los últimos tiempos Debido a el estrés Que vivimos Los seres humanos En nuestros hogares Muchas gracias Muy claro El profesor Onan Calix En torno a este tema De violencia escolar O bullying Como mejor se conoce Lamentando estos escenarios Y de igual forma Como lo puntualiza el profesor Es necesario Simplemente Estaría de la psicología Profesor Para que se puedan tratar Estos jóvenes Y evitar Que más niños Jóvenes Pues decidan Quitarse la vida Producto De esta acción Que están viviendo Es lo que le podemos informar Compañeros Con ustedes Interesante planteamiento Tenemos que ir a una pausa Cuando regresemos Vamos a abordar Con nuestro invitado Este tema Porque considero Que es un punto importante Bueno, no solamente Psicólogo También un médico Yo creo que cada centro educativo En Honduras Debería tener Un médico Y un psicólogo Y no sé Qué más nos puede sugerir Nuestro invitado Pero eso después de pausa No nos cambie Que en breve regresamos Así es Muy buenos días nuevamente Compañeros en el estudio Toda la audiencia Que nos sintoniza A esta hora Pues continuamos acá Por temas de señal Tuvimos que cortar La programación Y la transmisión La última ocasión Pero sí Nos encontramos siempre Aquí en este sector De Chotepe Y pues las acciones Continúan Las acciones de protesta De estas personas Que sabemos Que están exigiendo Que se les comience A pues A arreglar estos bordos Que son tan importantes Para la población De este municipio De La Lima Y también de otros Municipios aquí En las cercanías De San Pedro Sula Lamentablemente Pues estas acciones Que se siguen dando Ya están paralizando Mucho El tráfico vehicular Entre San Pedro Sula La Lima Y también La ciudad De El Progreso Ya hay quema De llantas Y pues En esta ocasión Pues vamos a Estamos en este instante Pues ya brindándoles A ustedes los detalles De todo lo que está ocurriendo A esta hora de la mañana Lo que están exigiendo ellos La reparación de sus bordos Porque las llenas continúan Las lluvias continúan Y pues ellos Lo que tienen Miedo Es que al final del día Estas acciones Y estas imágenes terribles Que vimos nosotros En esta iota Se vuelvan a repetir Amigo Venga para acá amigo Buenos días Se está exigiendo entonces En este instante Que se les reparen los bordos Porque ya llevan dos años Y ustedes tienen el temor De que algo malo Puede ocurrir Con estas lluvias intensas Que se están dando Aquí en esta zona Así es La verdad que sí A nosotros nos preocupa La situación de los bordos Como están Más que todo En este sector Tiene de nosotros Y lo que exigimos Pues que nos manden A reparar todos los bordos Porque Ahorita ha llovido poco Pero imagínense Si lloviera dos días seguidos Creo que ya no estuviéramos Ahí nosotros ¿Cuál ha sido la respuesta Por parte del gobierno municipal En torno a estas acciones Que ustedes están pidiendo? Pues la verdad Que la municipalidad Lo que nos ha dicho Que el gobierno anterior Pues robó No sé cuántos millones Y la verdad Que a nosotros Nos nos interesa eso Porque a nosotros Lo que nos interesa Es que nos reparen los bordos Lo de ahí Y lo demás Pues a nosotros La verdad Nos nos interesa Y ahorita que esté El alcalde actual Pues eso es lo que Él nos ha dicho Y la verdad Que desde la anteriormente Nosotros hablamos Con el alcalde anterior También Y solo nos dijo Que nos iba a reparar Y la verdad Estamos esperando todavía ¿Minas de personas Son las que serían afectadas Si no se reparan estos bordos? Todo lo que es el sector uno Planeta, Independencia Celio Jerusalén San Francisco Todo lo que es la Rosario Todo Sector número uno ¿Es la única manera De poder conseguir Este objetivo De que les arreglen los bordos Tomándose las calles? Pues la verdad Que yo creo que sí Porque ya hemos hablado Bastante con ellos Y no nos han dado Ni una respuesta Y yo creo que esto va a seguir Hasta que nos den una respuesta Mientras no haya una respuesta Nosotros aquí Vamos a estar todos los días Si es posible ¿Hasta qué hora Si estarían entonces Ustedes con esta toma Y si mañana va a continuar Me imagino Ahorita vamos a estar Hasta las nueve Y mañana vamos a seguir también Todos los días Hasta que nos den una solución Y esperamos Que sea lo más pronto posible Para que esto no esté sucediendo ¿Su nombre? Carlos Andino Muchas gracias Don Carlos Nos ha atendido Muy amablemente esta mañana A esta hora Lo que podemos informar Lo han confirmado Van a estar Hasta cierta hora De esta mañana Y si no tienen Una respuesta favorable Por parte de las autoridades Mañana estarían haciendo Lo mismo Provocando este caos vehicular Que se está dando En esta importante arteria De la zona norte De nuestro país Buenas semanas De mi compañero Darwin González A esta hora Y vamos a regresar A los estudios principales De BTV Gracias Samuel Por esa información Así que usted Que nos sintoniza A través de las radios También de la Acción FM Pues les decimos Utilicen No utilicen esta vía Hay que buscar rutas alternas Yo sé que es un poco complicado En la Lima Pero tendría que dar Una gran vuelta A ella por salir Por San Manuel Cortés Para poder salir A la parte De abajo De Vía Nueva Pero eviten esta ruta Porque no hay paso Ni de ida Ni de venida Para accesar A la Lima Lamentable Todos los días Las protestas Ojalá pues que lleguemos Un día en que no hayan Protestas en el país Seguimos con nuestro tema Y yo creo que este tema Es muy importante También nos pueden colocar Algunos Continuar con la presentación Porque hay datos También reveladores Y antes Aquí hablábamos De La siguiente Aquí Aquí estamos viendo Diciendo que el 32% 52% No incluyen En disposiciones Específicas Para la protección Del docente En casos de violencia Dentro de los centros Educativos Dice El 37% Coincide En que se requiere Una revisión Y ajustes Del reglamento Y de protección A menores infractores Por su parte El 12% Exterioriza Que se ha perdido El respeto A la labor docente Tanto de estudiantes Como de padres de familia 40% De los participantes Expresan Inseguridad Temor Riesgo Debido a las jornadas De centros En zonas De alto riesgo Presencia De maras Y extorsión Lo que usted Más o menos Nos venía adelantando Un poquito Es importante Estos datos No necesariamente Para salvar Al profesor Pero si Estamos En este caso Tenemos que ponernos Del lado del profesor Porque en realidad El profesor Muchas Denuncias No las hace Porque tiene miedo Imaginémonos En un caso Que el agresor Es miembro De una mara Una pandilla Que la niña abusada Es por un miembro De una mara Una pandilla El profesor Tiene toda la seguridad Que va a ser protegida Que va a ser protegida Su identidad Cuando haga el proceso De denuncia El profesor No está Confiando En que Su vida Va a ser protegida Si hace una denuncia Exactamente Entonces es la vida Del profesor O la vida Del niño Esto es tan complejo Lo que está pasando Porque prácticamente Hemos dejado Sola la escuela Dejamos solo El profesor El profesor Dice que Este sistema Necesita ajustes Dice que Las disposiciones No están claras Que tiene temor De lo que Si hace la denuncia Pero Hay algo Que debemos Hacer la relación Si usted Sufre extorsión Si tiene una pulperilla Usted Piensa dos veces Para hacer la denuncia Que lo están extorsionando ¿Por qué? Porque si se dan cuenta Que usted hizo la denuncia Usted la van a regresar Van a regresar Y la van a matar En su casa Ahora el profesor Siente lo mismo Si el profesor Hace la denuncia Y el agresor Regresa al centro educativo Lo más seguro Que le puede quitar La vida al profesor Entonces Hemos dejado Sola la escuela Hemos dejado Solo al profesor Y cuando hay Estos casos De gran impacto Prácticamente El profesor Tiene temor De seguir Con los siguientes pasos Y mejor no lo hace Pero ¿Quién es el perjudicado? La niña Que fue abusada El niño Que ha sido buleado Prácticamente No tiene Quien lo defienda No tiene el canal Específico Para seguir Con su procedimiento Entonces Las niñas Y los niños Empiezan a callarse Empiezan a soportar La violencia Como algo normal Y algo inevitable En los centros educativos Algunos van a sobrevivir Algunos van a sobrevivir A esa violencia Algunos la van a superar Otros se van a enfrentar A ella Pero otros niños No lo van a lograr Tenemos una generación Más débil Que hace 20 años Entonces Este tipo de niños Que es buleado Y que no supera El bullying O no supera El abuso Dentro de la escuela O fuera de la escuela Algunos de ellos Se van de los centros educativos Los reclutan Grupos Que si aceptan Su conducta O definitivamente El niño o la niña Decide suicidarse Para no seguir sufriendo Este tema Dentro de las escuelas Y esta gráfica La voy a detallar un poquito Es muy interesante Por ejemplo Vemos Que el 54% Tiene falta De educación sexual Y aquí voy a tocar Un tema también Bastante sensible El problema es que No tienen educación sexual En su casa Ni en las escuelas Pero miran Más de la cuenta En internet Y ahí es donde vemos Muchos Muchos problemas La migración De la población escolar Vean ustedes 54% 54% De los estudiantes Están migrando Migrando por problemas La mayor parte De violencia O pobreza Porque esos son Los dos factores Realmente Que motivan A los padres A moverse De un lugar a otro Consumo de drogas 55% Estoy hablando De centros educativos Primarios No estoy hablando De secundaria Estoy hablando De primaria Ojo con esto Ojo con esto Casos de bullying Y acoso escolar 61% Robos 64% Violencia entre alumnos 68% Mire Esto del consumo de drogas Es algo terrible Terrible Y nadie Está haciendo nada Por frenar El consumo de drogas En los centros educativos Y que es lo que están haciendo Están induciéndolo Desde pequeños Para que sean Adictos Eso es lo que está sucediendo Y es una realidad Que nadie habla En Sardenes Lo que nosotros Podemos ver acá Con esta investigación Que se hizo Desde ASJ Es que La violencia El tema Del robo El bullying El abuso sexual Las familias Desintegradas La intención De emigrar Más del 60% De los niños Está diciendo Que va a emigrar Ya en tercero Cuarto grado Ya están mencionando Que se van a ir Del país Eso Apenas de 10 11 años Ya Su proyecto Es irse del país En más del 60% Está indicando Que lo mejor Es irse del país Entonces Lo que nosotros Vemos es que Realmente El sistema educativo Prácticamente No está Haciendo El propósito Por el cual Uno va a la escuela Y si uno va a la escuela Es para aprender Una conducta social El famoso método De socialización El método De cómo convivir Con otra persona Que piensa diferente Arreglar las cosas O las diferencias Dialogando Entonces Estamos viendo Que la escuela Nos está fallando Sin embargo Creo que hay fortaleza Dentro de la Secretaría De Educación Tiene personal Tiene los materiales Las capacitaciones Están diseñadas Me encantó Escuchar por ejemplo Al dirigente magisterial Que es un planteamiento Que no Que viene Desde hace muchos años El hecho de que exista Un médico Y un psicólogo En cada centro educativo Mire Es una buena propuesta De UNAM Es una buena propuesta Pero vamos a ver Usted tiene Unos 20 mil Planteles educativos O sea No puede tener 20 mil psicólogos Eso no Es imposible Tiene 60 mil profesores Unos 22 mil planteles Con los Sumando los Los privados Hay unos 21 mil Que son Oficiales No puede tener Un psicólogo En cada centro Y no puede tener Un médico En cada centro Pero si puede tenerlos Como brigadas Entonces Que en el distrito Haya un médico Haya un psicólogo Y que visiten Las escuelas Por ejemplo Una vez a la semana Una escuela Ahí quiere decir Que en el día Puede visitar Unas dos escuelas Una en la mañana Y una en la tarde Va el médico Y va el psicólogo Y van a visitar la escuela Levantan los datos De los niños Y luego regresan Para hacer algo En la escuela No se puede poner Un médico Y un psicólogo Tampoco ajustan El personal No ajustaría No hay 20 mil Médicos disponibles Para mandar uno Por cada centro educativo No hay 20 mil psicólogos Para ponerlo En cada centro educativo Pero que tal Si los ponemos por distrito Y se arman brigadas Y también se les consigue Un buen salario Un buen pago Se puede hacer incluso Con la cooperación internacional Este tipo de brigadas Esta brigada Podría identificar Algunas enfermedades De los estudiantes Problemas de nutrición Y el psicólogo Podría identificar Problemas de violencia Lo más sostenible Sigue siendo Capacitar al profesor Para que pueda identificar Algunas enfermedades comunes Que pueda identificar Problemas de violencia En el niño Y que el profesor Lo pueda trasladar Al distrito Donde hay un experto Que puede ser el médico Para que trate Alguna enfermedad O el psicólogo Para que trate El tema de la violencia La escuela O la educación Necesita de todos Los profesionales Por eso Le llamamos Que es un Es un conjunto De profesionales Para que un niño Sea educado No solo es el profesor Pero la persona Más cercana Dentro del niño Cerca del niño O de la niña Sigue siendo el profesor La persona Más capacitada Que debería estar En los centros educativos Debería ser el profesor Porque el profesor Es el que le puede ayudar De manera inmediata A un niño O una niña Que ha sido abusada Y luego posteriormente Trasladarlo a los expertos Como los psicólogos Los orientadores O algún fiscal Que existe en la comunidad Para que pueda resolver Este tipo de casos graves Que el profesor No puede resolver Ni debería resolverlo Voy a finalizar esta parte Diciendo que Esta violencia Que se genera Dentro de las escuelas También es una violencia Que se genera Fuera de la escuela En la comunidad En el mismo hogar A veces En el mismo hogar Hemos validado De que la violencia Es algo normal El regreso El retorno A clases presenciales Era algo Que se pedía gritos En el mundo Y aquí en Honduras Porque hay más violencia En la casa Que en la escuela El niño Percibe Que está más seguro En la escuela Que en la casa ¿El estudio Les revela eso a ustedes? En este estudio no Pero si en los estudios Internacionales El espacio Que percibe Más seguro El estudiante Es la escuela Y no su casa Por eso es que A través de UNICEF De UNESCO Se menciona Que las escuelas Deberían estar abiertas Más tiempo Que el niño Este Más Con más actividades Como deportivas Artísticas Dentro de los centros Educativos Porque en su Casa No está seguro Lastimosamente En Latinoamérica El lugar más seguro Para los niños Sigue siendo la escuela La casa La casa no lo percibe Como un lugar seguro Entonces Esta violencia Que se genera En la escuela También se genera En la casa Y se genera En la comunidad La injusticia De no resolverle A un niño Que ha sido maltratado O una niña abusada También esa injusticia Se reproduce aquí Se reproduce aquí Con todos los hondureños En los centros educativos Vamos a tener Una cultura Una cultura de paz ¿Cómo vamos a tener Reducción de la violencia Si prácticamente Todos los espacios Del estado hondureño Son violentos Y esto es muy importante Por ejemplo Aquí estábamos viendo Que uno De cada ocho Niños y niñas Son obligadas A hacer cosas Que no quieren Y ese es el sometimiento El mismo bullying ¿Verdad? El mismo deseo De pertenecer A un grupo Pero este grupo Te obliga a hacer cosas Que muchas veces No son correctas ¿Verdad? Uno de cada diez Niños y niñas Han sido tocadas Por sus compañeros Lo que hablábamos Del abuso Lo más grave de esto Es que son niños Entonces Si no paramos esto En la escuela No lo vamos a poder parar En el colegio No lo vamos a poder parar En la universidad No lo vamos a poder parar En la iglesia Y se vuelve A reproducir Una cultura machista Donde los niños Tocan a las niñas Sin su consentimiento A veces se da Niño con niño Y a veces Niña con niña Pero lo más Frecuente es el niño O hacia la niña Y no podemos detener Esta cultura Dentro de la escuela No se habla De reducirlo a cero Es casi imposible Eso Porque La escuela A pesar de que La escuela Reproduce una conducta Deseada Siempre llegamos A la escuela Todos los que hemos llegado A hacer alguna riña En algún momento Hemos estado involucrados En algún robo En alguna disputa En alguna exclusión De un compañero Porque es negro Porque es garífona Todos en algún momento Hemos estado involucrados En un tema de violencia Dentro de la escuela Pero no hemos hecho Lo suficiente Para parar eso En la escuela Y no se reproduzca Socialmente O cuando esta persona Crezca Siga siendo una persona Violenta O una persona Que no respeta De ninguna manera A la otra persona Para poder arreglar Las diferencias Sí Bueno el tiempo Se nos ha agotado El licenciado Dennis Yo le agradezco Realmente Esperemos que se tomen Decisiones Mire con eso De los psicólogos Y los médicos Aquí se han robado Tanto dinero Y se ha derrochado Tanto dinero En educación Que yo creo Que hay suficiente dinero Para poder poner Tal vez no en un centro Educativo Pero por lo menos Como usted decía En distritos Conformar staff Que tengan Que lleven secuencia De que en esta escuela Vimos este caso de abuso Hay que darle seguimiento Porque en realidad Yo creo que tenemos Que invertir en educación Nosotros no podemos Seguir invirtiendo En armas En este país Porque invertir en armas Nos ha llevado A generar más violencia Tenemos que invertir En educación Para poder vivir En paz y en tranquilidad Y eso Usted sabe que eso Es algo que Hasta Es puro sentido común La historia del mundo Nos ha dicho Yo le agradezco Muchísimas gracias Por haber compartido Con nosotros El tiempo se nos ha agotado Interesante este tema Ustedes lo pueden ver En la página web De ASJ Ahí está El proyecto completo Si ustedes desean Conocer un poquito más De esto Porque es muy importante Tanto para padres de familia Para docentes Como para toda la sociedad Y específicamente Para todas las autoridades Tanto departamentales Como locales Y nacionales